...esas imágenes que llegaban desde Santa Fe, como decía Pablo Gavira, con heridos de bala en un partido previo a una Copa Sudamericana. Bueno, vamos a buscar la actualidad y la palabra del Ministro Laña lo vamos a hacer a través de nuestra compañera Ivana Fuxia en la capital de la provincia. Tiene que ver con los gendarmes. Ivana, buenas noches. Esta es mi voz, una palabra, yo te lo agradezco para todos. Y es otro de los temas pendientes en materia de seguridad, de la presencia de los efectivos federales, cómo de alguna manera se garantiza su sostenimiento en el sentido de pagar cosas básicas, como el alojamiento, como la alimentación y a la vez, también la promesa todavía incumplida de Nación de enviar más gendarmes a la provincia. Mil deberían haber llegado en marzo, no hay novedades todavía acerca de esto, pero sí la novedad en este caso tiene que ver con el acuerdo que finalmente firmó ayer Aníbal Fernández, el Ministro de Seguridad de la Nación, renovando este convenio con la provincia de Santa Fe, que de alguna manera le da un marco jurídico a esta decisión del gobierno central de enviar fuerzas federales a la provincia de Santa Fe. ¿Qué termina este convenio? ¿Por qué era importante? Bueno, porque estaba caído, vencido desde diciembre del año pasado. Y si bien a través de este acuerdo la provincia de Santa Fe se comprometía a pagar tanto la estadía, esto es el enojamiento y la alimentación de los hasta ahora 300 efectivos federales que están básicamente ayer en la ciudad de Rosario, si bien la provincia debía pagar este dinero, en tanto no estuviese renovado ese convenio que Nación debía firmar y que se había caído en diciembre del año pasado, la provincia no podía girar los fondos porque no tenía de alguna manera esa cuestión legal resuelta, ese marco jurídico establecido. La situación llevó a tal punto, imagínense ustedes, diciembre y estamos en abril, que, bueno, los hoteles en los que los gendarmes, los efectivos federales se alojan ayer en Rosario básicamente empezaron a reclamar porque no les pagaban. Y la provincia decía, tenemos el dinero pero no podemos girarlo, hasta tanto Nación no sirve este convenio porque es nuestro reaseguro jurídico. Bueno, finalmente la firma llegó, Aníbal Fernández rubicó este convenio a TAR, que implica justamente la renovación de este acuerdo con la provincia de Santa Fe, en teoría ahora con este marco jurídico renovado deberían también girarse y empezar a liberarse los recursos de la provincia para pagar, insisto, cosas elementales, básicas, el alojamiento de los hoteles, básicamente de Rosario, de gendarmes, efectivos federales y la comida, ni más ni menos que eso. Muchas gracias Ivana, y volvemos en un ratito si hay más información. Ahora vamos a regresar al sitio con el cual nosotros empezamos, en el noticiero de la información que se produce en ese lugar, la ruta 91, escenario de... ¡Gracias! ¡Gracias!